Sé que tú, sé que tú en mi mente, como luz amaneces primero Todo es, todo es diferente, y mi viaje contigo es ligero Yo por ti, sé que vi, un mundo en primavera Y te vi, para mí, que más si no harás Solo tú, el alma me das Solo tú, los ojos me hacen morar Solo tú, ya vives en mi piel, en cada rincón Yo te vi, yo te vi que eras calma, como lluvia que rosa en silencio Te robas, te robas de mi alma, me convenzo mientras más lo pienso Yo por ti, sé que vi, un mundo en primavera Y te vi, para mí, que más si no harás Solo tú, el alma me das Solo tú, los ojos me hacen morar En cada rincón Te soñé Y hoy estás en cada paso que doy En cada rincón Desperté Te metiste como un rayo de sol Mataste el dolor Mataste el dolor Mataste el dolor De alma me das Te metiste como un rayo de sol Y tú, los ojos me hacen morar Sin cada rincón Sin cada rincón Sin cada rincón Sin cada rincón En cada rincón Como luz Amale Gracias.